El Sol es una estrella relativamente pequeña, de unos 6 a 5 mil millones de años de edad, alrededor de la cual orbita nuestro planeta, junto con otra infinidad de cuerpos más. El Sol gira alrededor de su eje y expulsa gran cantidad de materia y energía por segundo. Esa energía calienta la Tierra y demás cuerpos que lo orbitan. La masa del Sol provoca un entorno gravitatorio en el cual la Tierra gira, formando una elipse con el Sol en uno de los focos. Se piensa que la Tierra ha girado alrededor del Sol por unos 4.500 millones de años, y que en los últimos 4.000 millones de años ha desarrollado especies vivientes. Todos los planetas giran en su propio plano orbital alrededor del Sol. La Tierra, al girar en su plano orbital, lo hace con su eje inclinado, de tal manera que la energía calorífica del Sol no cae uniformemente en todas las regiones de la Tierra, conforme la Tierra se traslada alrededor en su órbita solar. Si la Tierra no tuviera esa inclinación, no habrían estaciones, y todo el tiempo tendríamos el mismo clima. Unas regiones serían muy calientes y otras muy frías. La Tierra, sorprendentemente, está colocada y se mueve alrededor del Sol, de tal forma que el calor que recibe de la estrella le ayuda a mantener vida, y temperaturas agradables variables, a lo largo de la órbita. Los desiertos son provocados por la misma Tierra, debido al tamaño de los continentes. Esa inclinación del eje terrestre, mientras orbita alrededor del Sol, se mantiene casi constante durante miles de años, y sus variaciones en el tiempo, forman otros fenómenos de clima todavía poco conocidos. Es esa inclinación del eje de rotación de la Tierra, la que provoca los cambios que llamamos estaciones del año, que son cuatro. Cuando el eje inclinado, no oculta, más unas regiones que otras en ambos hemisferios, decimos que tenemos primavera o otoño, y los puntos en que las noches y los días duran lo mismo, se llaman equinoxios. Cuando el eje inclinado provoca, que unas regiones reciban, menos luz que otras, decimos que tenemos invierno o verano. En invierno la noche dura más tiempo, mientras que en verano el día dura más tiempo. Los lugares en donde la noche dura más en un hemisferio y el día dura más en el otro hemisferio, se llaman solsticios. En el solsticio de invierno boreal, el hemisferio norte, recibe menos luz y las temperaturas se enfrían, el polo norte se congela. Cuando es solsticio de invierno en el norte, ocurre que es solsticio de verano en el hemisferio sur, y es la época en que hay lluvias, y calor en él. La navidad, por ejemplo, se celebra durante el solsticio de invierno boreal, la gente anda cubierta con ropa gruesa, pero al mismo tiempo es verano en el hemisferio sur, y la gente está en las playas. El equinoccio de otoño, en el norte, coincide con el equinoccio de primavera en el sur, pero las condiciones atmosféricas son distintas. En el norte, hay muchísima humedad, porque está por concluir la temporada de lluvias, mientras que en el sur el tiempo es seco, debido a que esa región ha salido de las temperaturas invernales. En el norte, se cosechan el maíz, y muchos vegetales grandes, como las calabazas. Después del otoño, en el norte, se sucede el invierno. En el solsticio de invierno, la inclinación del eje terrestre provoca mayor enfriamiento en las regiones del polo norte. Mientras eso sucede, en el hemisferio sur, se llega al solsticio de verano, y tendría que coincidir con un aumento en la humedad y las lluvias. Justo un mes antes del verano, tiene que sembrarse el maíz. En el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte, el maíz se ha cosechado más de un mes. Luego, se sucede el equinoccio de primavera en el norte. Hay un aumento de temperaturas, y se descongelan las tierras altas. En el hemisferio sur comienzan, a declinar las lluvias, y se preparan para realizar cosechas de importantes cultivos, como el maíz, llamado choclo en el sur, y los frijoles, llamados allí frijoles. El eje de rotación de la Tierra, sigue inclinado, en la misma dirección, apuntando en el norte hacia la estrella polar. Se cree que esa inclinación del eje de rotación de la Tierra, se formó al mismo tiempo que la Luna, comenzó a girar alrededor de nuestro planeta. Se dice, adicionalmente, que la Luna, es responsable de la estabilidad en la rotación de la Tierra. Sin la Luna, la rotación de la Tierra, sería caótica, semejante a la rotación de un trompo, no habrían estaciones y probablemente no habría vida en nuestro planeta. Esto es lo que dice la teoría aceptada. Luego el hemisferio norte, comienza a recibir más radiación calorífica y luminosa, provocando altas temperaturas, sistemas de baja presión, lluvias, lo cual aprovecha a la gente para cultivar muchos productos, es el verano, cuya culminación, es el solsticio de verano, más o menos el 21 de junio. En el hemisferio sur, se entra en el solsticio de invierno, pero no se celebra la Navidad, porque esta es una festividad asociada al culto al Sol en la antigua Roma. Sería interesantísimo, que se celebraran dos Navidades distintas, en el solsticio de invierno de cada hemisferio. El hemisferio sur se enfría, no presenta lluvias, la gente, tiene que abrigarse, pero en el norte la gente, va a las playas, justo antes que se asome, la temporada de huracanes. Los intensos calores en el norte, van acompañados de huracanes, monzones, tifones, tornados y otros fenómenos de viento y agua, característicos de cada zona geográfica. La mayor parte de la humanidad y de las tierras emergidas continentales, están en el hemisferio norte, por lo cual esta es una época importantísima para la mayor parte de la humanidad y de las especies vegetales del planeta. Cada planeta del sistema solar, tiene un ángulo de inclinación particular relativo a su plano orbital. En nuestro ejemplo, hacemos la analogía entre el plano orbital de la Tierra con una mesa de billar. El Sol, está en medio del sistema, acá en perspectiva. Conforme la Tierra se traslada, alrededor de su órbita, que dura aproximadamente 365 días, se mantiene la inclinación del eje de rotación terrestre, hacia una dirección que es aproximadamente la estrella polar, a unos 430 años luz, en el norte. En el hemisferio sur la referencia, es la constelación que llamamos Club del Sur. Los antiguos mesopotámicos, celtas, mayas, incas y muchas otras culturas del pasado, estudiaron estos cambios, variaciones y constantes, y elaboraron calendarios. Luego, tratando de explicar la causa de estos fenómenos, crearon dioses y diosas, y elaboraron teorías, sobre el origen, la permanencia y el final de todas las cosas que nos rodean. La ciencia moderna, quisiera anular estas creencias, y sustituirlas por una creencia inmutable en la ciencia, pero la verdad, es que no ha podido. La ciencia, usa fórmulas y explicaciones experimentales, que muchas veces no son accesibles a las personas, por lo cual los mitos y creencias, la poesía, siguen siendo explicaciones apreciadas por las personas. Gracias por vernos, suscríbanse y estén atentos a la próxima entrega de este largo experimento sobre el calendario solar.